Prohibido usar o portar armas de fuego en las inmediaciones de este espacio, a menos que sea el escoltaje a la bola de un enchufado o un malandro con chapa militar. Bienvenido a la nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy presentamos la ley desarme del mojón con bigote. Con darle aprobación a la lectura definitiva de la ley desarme, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada por unanimidad la ley desarme y control de armas, municiones y declaramos sancionada esa ley. Se remite al Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como ley de la República Bolivariana de Venezuela. Sea un instrumento poderoso para combatir la delincuencia, la inseguridad y que sea un instrumento además que el Plan Patria asegura que con tanto éxito se ha venido poniendo en práctica. Ley que por cierto fue aprobada por los mismos que necesitan cinco camionetas blindadas y 20 malandros empistolados para salir a comprar pan en la bodega de la esquina. Acompáñenos a revivir el primer paso de la dictadura para dejar indefensa a la población que después sometería con el monopolio de la violencia. Martes 18 de junio y debemos aclarar que ese proyecto no tiene color político, ¿no? Porque ahí no va a decir absolutamente nada de la afinidad política. Entonces aquellos compañeros artistas y cultores que militan en otras organizaciones políticas vean que esta es una revolución que lo va a atender a todos y a todas, sin excepción. Solo eso es posible en el socialismo. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. También recordaremos que los progresistas de siempre aplaudieron dejar sin armas a los ciudadanos honrados frente a la maldita delincuencia. Si usted hoy no le puede dar ni con una china al que se mete a robar a su casa, es por culpa de los cuatro cabezas de verdura con podcast y ONGs. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títeres ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas.